¡Hoy vamos a hablar de las boquillas! ¡Vamos! Hola a todos, mi nombre es Giancar González, trombonista, músico, y hoy vamos a estar hablando de las boquillas, como vieron al principio. La razón por la que le estoy haciendo este video es porque muchas personas me preguntan en Facebook y en Instagram sobre todo, que qué boquilla es la que yo uso que los ayude de cierta forma a encontrar una boquilla adecuada para lo que ellos hacen. Yo espero que este video te ayude a entender un poco cómo funciona lo de las boquillas. También me gustaría explicarte desde mi punto de vista, que es algo personal, muchas personas van a diferir conmigo, pero eso es lo más bonito de todo, que al final cada quien tiene una opinión siempre y cuando tú lo bases en una experiencia. Todo lo que yo les voy a hablar hoy con respecto a lo de las boquillas, lo que yo pienso, todo es basado en mi experiencia por más de 20 años tocando el instrumento desde que yo empecé hasta el día de hoy. Todo el mundo sabe, o por lo menos la gran mayoría de las personas deben saber, de que está el borde de la boquilla, que es el rim, que es lo que apoya en la boca, el grano, que es el agujero, está la copa, que es esta parte, está el tudel, y está lo de adentro del tudel, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La forma de la boquilla, en realidad cuando se dice la copa de la boquilla, hay dos, es la V y la U. El mundo de la boquilla es un mundo que es, que nos podemos pasar hablando aquí cinco horas y todavía no nos alcanza el tiempo. Porque cada detalle de la boquilla, la forma del borde, del rim, el corte de la boquilla, la forma de adentro, el agujero, etc. La forma del tudel, cuán largo es el tudel. Es decir, hay personas que son técnicas y hay un millón de videos en YouTube con respecto al estilo de las boquillas. Hay para trompetas, para trombón. En fin, este video no es de eso. Este video es para yo explicarle a ustedes mi experiencia con distintas boquillas. Como pudieron ver al principio, tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, y me falta una, que es una megatón, que es blanca con el borde dorado, que no sé dónde está. La prueba que vamos a estar haciendo con el trombón va a ser con estas dos boquillas. Ah, y otra más, con esta. Vamos a estar tocando el trombón con estas tres. Entonces, estas dos, estas dos no las vamos a utilizar porque son de tubería más grande, de tubería grande. Entonces, el trombón que yo tengo, como muchos saben, es un King 3B, es de tubería pequeña. Por eso vamos a estar usando estas tres. A mí me gustaría, para empezar, y empezar a romper el mito de que la boquilla, y el registro, y el sonido, y toda esa serie de cosas. Esta es una boquilla que es la que yo uso actualmente. Esta es boquilla King 7C. Esta es la boquilla que viene con el trombón. Yo voy a tocar con esta boquilla, y ustedes me dejan saber qué ustedes creen. Si ustedes ven alguna diferencia, si notan algo. ¡Gracias! 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 King 7C vamos a cambiar ahora a Dennis Wick 5 Dennis Wick 5 Dennis Wick 5 lógico esa es una 7C, esta es 5 esta es más grande, vamos a ver que notamos de diferente aquí personalmente yo noto lógico, la medida creció yo siento que los labios ahora están un poco más abiertos para poder cubrir para que la boquilla me caiga en el mismo centro de mi embocadura tengo que abrir un poco más los labios eso limita a ciertas cosas pero vamos a ver, seguimos tocando con la voz 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 que se va a dar con la voz Lógico, como es un poquito más grande El audio está más cómodo para las notas graves Pero el registro sigue igual El registro no ha cambiado Pero una de las cosas más importantes que siento Es que me cuesta un poquito de trabajo Encontrar el centro de la nota Pero puede ser porque estoy acostumbrado a la otra Porque hace dos años que no uso esta boquilla Y la vengo a usar ahora para este video Pero una vez que toco dos o tres veces Una vez que ya la toco Que la voy tocando Ya voy encontrándole el centro a la nota Ya voy encontrándole el core a la nota Pero puede ser por eso También es una boquilla más grande Es una 5, eso es una 7, 6 Entonces, pero el punto mío es el siguiente El registro sigue igual Y el sonido, la calidad del sonido sigue igual Uno como instrumentista Tú te sientes un poquito Fuera de lo normal Porque no estás acostumbrado No estoy acostumbrado ya Pero el video es sonido y registro Por ahora vamos bien El sonido y registro no ha cambiado Vamos con esta Entonces, esto es Bicenbach 6.5 Esto es como ir a comprar agua a un mercado A cualquier tienda que tú vayas Tienen esta boquilla Por lo menos tienda de instrumentos de viento Tienen esta boquilla Es una de las boquillas más Es una de las boquillas más fácil De encontrar estándar Entonces vamos a ver la diferencia Entre esta boquilla y las otras A ver si ustedes notan alguna diferencia Dónde está ¿Notan alguna diferencia? Lógico, como vuelvo y les repito, como la otra. Esta boquilla, yo la usé hace como un año. Año, año y medio atrás, yo empecé a usar esta boquilla. De hecho, esta fue la primera boquilla que yo empecé a usar con este trombón. Entonces, para mí suena igual, lógicamente, tengo que acostumbrarme, pero para mí nada cambia, sigue igual. Ahora, el punto de este video es el siguiente. Tu sonido es algo que es tuyo. Tú puedes tratar de imitar el sonido de Christian Lindbergh, pero Christian Lindbergh es único en el mundo. Puedes imitar el sonido de J.J. Johnson y J.J. Johnson era único en el mundo. Como mismo eres tú. ¿Ok? Siempre recuerda eso. Tú tienes una responsabilidad. Y tu responsabilidad no es buscar la boquilla que haga el trabajo que te toca hacer a ti. Tu responsabilidad es buscar la boquilla y el instrumento que te hagan tu vida más fácil para que tú puedas hacer lo que te toca a ti y puedas desarrollarlo mucho más. Y puedas llegar a donde debes llegar. ¿Ok? Donde tu talento tú lo puedas expandir de una manera donde tú busques herramientas de trabajo que te permitan desarrollar tu talento y llevarlo a un nivel, al nivel que tú quieres llevarlo. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. Hay ciertas cosas que ya son físicas, porque esto es metal, que ya vienen con ciertas especificaciones que de repente pueden ayudarte a llegar un poquito más rápido a lo que tú buscas. Pero para que eso pase, tienes que tener conocimiento y experiencia de qué es lo que tú quieres. Si tú estás estudiando y tú estás empezando a tocar el trombón, tú todavía no sabes lo que tú quieres como instrumentista. Boquilla no te va ni a mejorar el registro y mucho menos te va a dar un sonido bonito. Eso lo logras tú. El registro lo estudias tú. Eso es control de aire, respiración, etcétera, etcétera. Igual con el sonido. El sonido es algo que tú tienes que desarrollar. Esa es tu voz en el instrumento. Esa es tu carta de presentación. Tu carta de presentación no es mira con la boquilla que yo toco. No. Tu carta de presentación es... Esa es tu carta de presentación. Yo sé que este video a lo mejor suena un poquito harsh, suena un poco duro, pero es la realidad, caballero. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha información y cuando hay mucha información tiende a haber mucha confusión. No se confundan. No se compliquen la vida. Es sencillo. Busquen una boquilla en la que ustedes se sientan bien. Si tú te sientes bien, el proceso tuyo de estudio va a estar bien. Si tú te sientes cómodo, el proceso tuyo de tocar va a estar bien. Y estudia. Estudia. Nada es más bonito que tú sentarte y decir, mira lo bien que yo toco y es gracia a todas las horas de empeño que le he puesto. No es gracia a una boquilla que me compré por 100 dólares. Que hizo la magia. ¿Ve? Porque entonces le estás quitando el mérito. No solo te estás quitando el mérito tú, sino que le estás quitando el mérito a todos nosotros que tenemos que estudiar bastante para poder tocar decente. ¿Ok? Entonces, vamos a tener eso en mente. Vamos a tener eso en mente. Espero que este video les sea de alguna ayuda. Espero que puedan aprender algo. Espero que puedan esclarecer ciertas dudas. Y bueno, llévenme suave en los comentarios. Si no opinan como yo, llévenme suave en los comentarios y no me maltraten mucho. Pero esto es lo que yo creo. ¿Ok? Suscríbanse. Y nos vemos. Bye.